Cuando emprenda en solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que Él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que vivir Que viví quizá en exceso sin volver la vista atrás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Sin tener presente en mí más ambición Que sentir siempre contento el corazón Sin ser menos optimista que cualquiera en mi lugar Le diré en mi entrevista sin dudar Que viví como un artista pero un santo nunca fui Y aunque sea de egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que buscaba solo la felicidad Y al vivir tal vez al día me olvidé del más allá Aunque sé que Él me sabría perdonar Como manda a los hombres observar Si mis cartas credenciales cuesten poco para Él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vera cada día un nuevo amor Que viví por la mujer y su candor Que viví en nombre de ellas y que a todas ofrecí La mayor pasión que un hombre lleva en sí Y hasta el último momento consumí Que viví feliz La mayor pasión que un hombre lleva en sí La mayor pasión que un hombre lleva en sí La mayor pasión que un hombre lleva en sí Gracias.